Villanueva ha hecho punta dentro del conglomerado, con la independencia que se lo permite, de tomar decisiones, que veremos qué pasa en Villamaría. Uno entiende que también se estarán tomando. Es una sumatoria de siete, pero hay una que es muy importante y se estaba esperando mucho, que en consonancia con lo que pasó a nivel nacional, Villanueva dice nosotros también sumamos esto, ¿sí? Nosotros también nos sumamos y vamos a permitir las reuniones familiares. ¿En qué contexto? Ya lo vamos a contar. ¿Tenemos placa? Vamos a la placa, antes de ir a la nota. Villanueva, esto es lo que pasa. Habilitación, habilitación de reuniones familiares de hasta 20 personas. Habilitan reuniones familiares de hasta 20 personas. Vamos a charlar con Guillermo Ayaza. Ahí está, nuevo horario comercial, hay más placas, bien. Nuevo horario comercial de 8 a 22. Bien, vamos con todas las placas. Almacenes, barrios y comercios de cercanías pueden abrir hasta las 11 de la noche, directamente. Kioscos con atención al público, 8 a 23, 23 a 1 de la mañana. La modalidad de retiro en el lugar, bien. Bien, un punto más, horas privadas pueden funcionar de 7 a 8 de la noche. Actividades deportivas autorizadas por protocolo de 8 a 12 de la noche ahora. A 12 de la noche, acá está a las 10 de la noche, allá hasta las 12. Bares y restaurantes habilitados a trabajar de 8 a 1 de la mañana, de lunes a jueves. Viernes, sábado y domingo de 8 a 3 de la mañana. Para hablar de esto, está en línea el secretario de Gobierno de Villanueva, Guillermo Ayaza. Guillermo, gracias por atendernos, bienvenido. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Un placer compartir este momento contigo. Bueno, algunos puntos, digo, nos encontramos en la tarde con esta información y dentro de lo más relevante, es esta habilitación ahora para las reuniones que vos me vas corrigiendo. ¿Familiares y sociales, solo familiares, pero de 20 personas con algún tipo de protocolo intra, digamos, adentro de la casa? Hay que tener los protocolos que siempre sabemos, hay que estar al aire libre, se puede estar dentro de la casa también. Te escucho. Héctor, ahí conforme lo establece el DNU que sacó desde Nación, bueno, autoriza tanto las reuniones familiares como reuniones sociales hasta un máximo de hasta 20 personas en espacios cerrados, ya sea en domicilio, o también al aire libre. Bueno, en ese contexto es que hemos tomado la determinación de tomar la media de que se efectúen este tipo de reuniones, porque, bueno, también es algo que viene necesitando la sociedad y cumplimentar, siempre obviamente con los cuidados que exige la etapa de distanciamiento en la cual estamos. La etapa en la que estamos implica no restringir ciertas actividades, sino cumplir las actividades, desarrollarlas, pero con las medidas de bioseguridad que requiere cada actividad en particular. En el caso de las reuniones, obviamente, tratar de mantener la distancia que recomiendan, el uso de barbijo y el uso de los utensilios en forma particular sin compartir determinados elementos. Es que era el pedido de mucha gente y lo está haciendo dentro del contexto de flexibilizaciones donde dice no es parejo. Por un lado flexibilizamos, pueden estar personas en cantidad importante sentados en un bar, en un restaurante y de repente dentro de la casa yo me cuido y sin embargo no puedo invitar a mis familiares. En este contexto, ¿a partir de cuándo está habilitado y qué día se va a habilitar o qué día se va a habilitar, Guillermo? Bueno, en este contexto, a partir del día de la fecha, ya empieza a reagir el decreto, está habilitado por DNU desde el día 29 y ya empieza a reagir desde este momento. Obviamente creo que es una coherencia en cuanto a tener ciertas actividades que se van flexibilizando y en este marco creo que no es descabellado que se permita el tipo de reuniones sociales y familiares porque obviamente vemos una tendencia a que se promueva la difusión del turismo en los próximos días, vemos que se flexibilizan horarios en cuanto a comerciales y muchas actividades que antes estaban restringidas ya empiezan a ponerse en actividad, obviamente siempre con el cuidado que merece un contexto de pandemia y de protección en cuanto a la actividad que se desarrolla, pero en ese marco es que se permite que se desarrolle todas las actividades. A partir de, me dice que el DNU ya está, o sea que a partir de esta noche, ¿es todos los días o está limitado al sábado, domingo o en realidad está liberado toda la semana, Guillermo? No, no hay una limitación en cuanto a días, se permiten, todos los días de la semana están permitidas las reuniones sociales, no hay una determinación en cuanto a días, el decreto presidencial no hace una aclaración en cuanto a los días o una limitación horaria, sino que hace una limitación en cuanto a la cantidad de personas que pueden concurrir a este tipo de reuniones. Y es lo que hay que hacer hincapié y en el uso de las medidas de bebo y seguridad. Clarísimo, Guillermo, ha sido un gusto conversar con usted, así que por lo tanto, Villanueva se adelanta todo. En realidad, bueno, ya había liberado mucho más, hablando de Río Cuarto, pero dentro del conglomerado, con la autonomía de ustedes, liberan la gente en Villanueva, digamos, si el villanovense, y no solamente villanovense, sino dentro del conglomerado, el villamariense que cruce el puente, tiene la posibilidad de reunirse en casa de familia, con la familia, con los más cercanos, un total de 20 personas. Esto no está delimitado solamente a una cuestión de consanguinidad, o sea, tenés un amigo íntimo, el novio de tu hija, ¿puede ir? Sí, yo creo que, a ver, creo que va a ser una medida que se va a tomar en general. En Villanueva, por ahí, tenemos un procedimiento determinado, distinto, que por ahí, por ordenanza, nos ha permitido que vía decreto se resuelva en todas situaciones en cuanto a pandemia. En cuanto a otras ciudades, por ahí, deben sacar el decreto, pasarlo por el Consejo, y por ahí demoran un poco más las medidas a llevar adelante. Pero creo que va a ser en consonancia lo que venimos trabajando, y va a ser en un orden similar, porque vemos que el decreto del DNU y las medidas que se toman a nivel nación son medidas que hacen hincapié en esta etapa que estamos de distanciamiento. No estamos más en aislamiento, con lo cual, lo que hay que respetar, vemos que se autorizan las piletas, las playas, balnearios. Hay distintas actividades que antes estaban prohibidas, hoy ya están permitidas. Con lo cual, hay que hacer hincapié, no en encuartar el desarrollo de una actividad, sino que hacer las actividades, pero con el cuidado correspondiente que merece cada situación. Con lo otro, flexibilizado, absolutamente sentido común, totalmente de acuerdo. Guillermo, hasta luego. Muchas gracias, muy atento en atendernos.